Este desenlace del partido, aquí está Zucar, quiere pasar a Alexander Zucar, quedó corta y falta, sí señor. Y tarjeta amarilla para Pizorno que ya tenía. Ya tiene, ya tiene roja, así es. Bueno, mala noticia para Suyana, se queda con 9 ahora. La tenía Zucar en la reiteración. Ahora se aguantan los cambios en el EZ Atletico. En una situación de primer tiempo, minuto 15. Casa límite. Menéndez no ponía amarilla, pero compensando, claro, te la va a sacar. Por cómo ha manejado el partido, el manejo ha sido muy malo de Augusto Menéndez. Pero ahí también va la experiencia del jugador. Está saliendo, Zucar de esa distancia no te va a hacer el gol, ¿no? No, no te va, exactamente, no, claro. Pisa el palito. Va a salir, pero ese es un tema futbolístico, ya que le compete al jugador. Hablando de la arbitra...